Yo sé que algunas veces me equivoco demasiado Yo sé que estás cansada de mirarme de costado Estoy arrepentido y me gana la nostalgia Será que yo divino no mezclo muy bien las cartas Será cuestión de suerte que sigamos separados Quisiera encerrarte por mil noches, por mil años Sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Desde el día en que me puse Quisiera encontrarte algún día en mi camino Por es que sigo atado a un recuerdo del oído Y tengo tantas cosas que decirte al oído Mentiras o verdades que me importan a lo mismo Y sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Y sigo sin saber nada de vos en este incendio Cada vez que estás cerca de mí es un infierno Hace tiempos de desesperado No quiero dormir Desde el día en que me puse Hoy las horas, la noche o a la media madrugada Donde brillan las estrellas Donde ya no queda nada Y la noche me sorprende Y me arrancan las entrañas Y me mata poco a poco Todo me va dejando sin nada Y tu risa se desborda Donde mueren las promesas No me pidas que me enoje Si enojarse es tu destreza Y no olvides que nos dimos Todo lo que nos quedaba Sin embargo casi nunca Nunca no nos alcanzaba Esa noche que te fuiste Que empezamos a odiarnos Cada día que se duela Cada beso más te extrae No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no